¡Suscríbete al canal! Los descartes de Sam Raimi para sus películas suelen ser por lo menos peculiares, interesantes Y bueno, esta no es la excepción Venom entró con calzador a Spider-Man 3, lejos de lo que se cree comúnmente Ya que una de las ideas originales, por más raro que parezca, era el de meter al buitre como principal antagonista Y acá hasta se fabricaron unos prototipos de alas para el mismo Optando posiblemente por un color negro, inspirado quizás en la versión que se presentó en la miniserie de cómics Marvel Knights Spider-Man Al final, el que se terminó quedando con el antagonismo de la cinta era Sandman Pero los cambios de último minuto no permitieron que fuera de esa forma Sea como fuere, el buitre quedó fuera de la ecuación Y Venom terminó dentro de la cinta con el simbiote como coprotagonista y guía de la historia Según se dice, por presiones de los productores y la propia Sony Más adelante voy a hablar de este dato en específico Desde Amazing Spider-Man 299 hasta Spider-Man 3 Venom tuvo varios descartes durante su producción Y hoy vamos a hablar de ellos enfocándonos en uno de los más grandes, por supuesto El animatrónico de Venom Yo soy su amigable vecino Uncharted Robby Bienvenido al mejor refugio arácnido Here we go A través de varios promocionales o productos Nos dimos cuenta, gracias al poder del internet Que Venom sufrió de varios cambios antes de poder ver su versión final Presentada en la película Spider-Man 3 Uno de los más famosos y que personalmente recuerdo haber visto Y atesorado en alguna revista Fueron estas dos imágenes que presentaban a un Venom muy grande e imponente Hay diferencias incluso entre estos promocionales Sobre todo en la parte de la boca Donde parece tener un labio color plata sobre ella E incluso más dientes y más afilados que los anteriores Los promocionales entre más se analizan más distintos suelen ser Incluso este extraño promocional coleccionable muestra al mismo Venom Con un vistazo de frente Y con las enormes garras que definitivamente son más grandes que en la película La idea de que Venom fuera grande e imponente a comparación de Spider-Man Llegó incluso al estudio donde estaba llevándose a cabo la producción Pues el animatrónico del que tanto estábamos esperando hablar Fue visto en el set en varias ocasiones Y afortunadamente fue fotografiado Es incluso parte de los extras del DVD Este animatrónico no posee texturas como serían las telarañas en el traje del diseño final de Venom Que aún distorsionadas o mal formadas Simulaban el traje de Spider-Man cuando el simbiote estaba adherido a él Pero además de las pocas fotos en las que podemos verlo También podemos verlo a través de un tráiler filtrado de Spider-Man 3 Que no tiene los efectos especiales terminados Justo en la parte del final Justo en la parte del final El diseño del animatrónico también es bastante apreciable Por supuesto al final fue desechado y dejado fuera de uso Y gracias a los retoques digitales en la cinta También fue suprimido del corte final En algunas tomas parece que el animatrónico posee iluminaciones púrpuras Esto se debe a que en un principio El villano tendría estas tonalidades Quizás inspiradas en el diseño más reciente de esa época Que era Ultimate Venom Hasta Eddie Brock fue ligeramente inspirado por su versión Ultimate Parte de la merchandise apoya esta noción Ya que precisamente fue bajo ese color como se lanzaron algunos productos Este animatrónico para mi sorpresa terminó en manos de Elfet Un prop maker y cosplayer que hace unas cosas bárbaras Simplemente otro nivel No es una réplica, no es una imitación Es el propio animatrónico de Venom para Spider-Man 3 Hecho por la empresa Frontline Design Con estos vistazos más de cerca Y aun cuando no tiene la cubierta que lo caracteriza como el villano Podemos constar que era realmente grande Por si te lo preguntas Si, aun funciona La boca del animatrónico se abre y se expande increíblemente De verdad creo que es uno de los descartes que más duele de esta saga Y simplemente se siente como si fuera un total desperdicio Bueno ahí se da con la máscara del duende Pero ustedes me entienden El diseño con una boca más humana No estoy seguro de que propósito tenía realmente Es decir, no sé si realmente era un diseño contemplado Para que fuera el personaje de Venom O si era alguna versión transitoria A la versión final de Venom en la película Este sí simplemente para mí es horrible Y no, no de una buena manera Hay una escena eliminada que al final fue agregada En el editor Scott de Spider-Man 3 Donde Peter ve en el espejo a esta versión del simbiote Como tal, no existe una versión final del por qué se terminó Por cambiar tanto sobre la marcha de la producción a este Venom Pero por el historial que Sony tiene con el director Muy probablemente el rumor de que se cambió Porque era demasiado espeluznante Como ya estamos acostumbrados en los descartes de esta saga Sea cierto Pero como siempre me gusta dejar en claro No hay alguna razón oficial Como dato extra simplemente me gustaría agregar Que Sam Raimi originalmente tenía una historia trazada Para Peter, MJ, Harry y Sandman Por lo que agregar a Venom en la historia Resultó en ser un personaje totalmente secundario Esto se debe a que Avi Arad Fue el principal responsable de forzar tanto la adición De este villano a la cinta Alegando que Sam Raimi no estaba escuchando a los fans Que estaban esperando tanto al vengativo simbiote Por lo que él creyó que estaba haciendo un favor al fandom Aunque al final pues no fue así Pese a que no fue una petición de mala fe Avi Arad ha asumido la culpa de esta terrible decisión E incluso ha pedido disculpas a los fans Y todas estas malas decisiones al final Provocaron que la edición de este villano Y la película fueran muy malas Pese a la buena recaudación que tuvo esta tercera entrega Todo mal, todo mal con este pobre simbiote Aún así mi pregunta para ustedes Y que espero ver su respuesta en comentarios Es ¿Qué versión te gusta más de Venom? ¿La de Spider-Man 3 o la versión en solitario de Tom Hardy? Yo todavía sigo con ese debate interno Esto es todo por ahora Por favor suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho Este es el mejor refugio arácnido Te lo garantizo Únete como miembro si tienes la oportunidad Para que así puedas unirte a mi server privado en Discord Donde me mantengo un poco más en contacto con mis seguidores Síguenme en todas mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Porque por allá también estoy actualizando Ya saben que yo soy su amigable vecino Uncharted Robby Y nos vemos Hasta la próxima